Sí, mire, la postura de nosotros es que las instituciones financieras deben vigilar y proteger a sus clientes. Para ello es necesario que tomen en cuenta que las videograbaciones, las cámaras que tienen, pues las amplíen en un margen más alto, que el entorno de un banco sea también grabado, pues para que en su momento se pueda apoyar a la autoridad que investiga los delitos y que se le aporten elementos para ello. Esto de la protección a los clientes, a los usuarios, cuando se está dentro de un establecimiento, en este caso de un banco, pues debe ser una prioridad. Nosotros a través del centro bancario hemos hecho el señalamiento para que así se tome en cuenta esa postura de Conducef y ojalá y se tome muy en consideración esto. Bueno, mire, hay que tomar medidas y los usuarios, los ciudadanos debemos cuidarnos también. Debemos buscar la forma de ser precavidos y que si asistimos a una institución financiera y vamos a hacer un retiro de una cantidad fuerte, bueno, pues hay que asistir acompañados de algún familiar. Bueno, esta es una situación que el Ministerio Público debe aclarar. Nosotros decirlo fehacientemente pues no podríamos asegurarlo, pero bueno, como le decía ahorita, sí no se descarta que algún mal empleado pues haga uso de información que no debe hacer. Gracias por ver el video.